Miles y miles de personas se dieron cita en la tremenda celebración del tercer aniversario del programa de Piolín por la mañana en la Gran Manzana, en donde ni las bajas temperaturas ni el mal tiempo impidieron esta tremenda celebración. Esa es felicidad y es lo que realmente nosotros tenemos que agradecer a la gente por escuchar el show de Piolín. Óyeme, tantos años en la radio, eres un ícono de la radio, pero ¿cuál ha sido el momento más difícil durante tu carrera como locutor? Bueno, el momento más difícil considero que fue hace dos años cuando la reforma migratoria no pasó. Y el invitado musical principal de la noche fue la sensación del momento, Espinosa Paz. Piolín, ¿por qué no hiciste el evento en otro tiempo? ¿Por qué en este frillazo que ya no lo aguanto y allá en el rancho hace mucha calor? Ayer estaba yo allá en Calzones, allá en la playa, en Mazatlán y ahorita estoy que me falta la cobija ahí que tiene la Virgen pintada. Hace mucho frío acá, pero qué bueno que nos invitaron y gracias a Piolín por la movilidad que se toma de invitarnos y de apoyarnos tanto en la nueva y pues gracias por todo el apoyo. Otro que también dijo presente fue el finalista de Viva el Sueño, Ojeda. Hombre, le deseo lo mejor de lo mejor a mi compadre Ojeda y que pues que vengan los éxitos y que pues que haga su sueño realidad como todos hemos cuando empezamos queremos hacer nuestro sueño realidad. Y le deseo lo mejor de la vida, lo mejor de la suerte y que la gente, mi gente, me lo apoye fuerte. ¿Qué tal si eras la famosa patadita de la suerte aquí? Allá lo hubiera jondeado al espejo que está enfrente. Sí, yo le pego la patada, la patada bien dada, pero yo le voy a pagar. No importa compadre, pues eso se trata, entre más duro más suerte. Venga. Listo. Oh my God. Listo. ¡Empale! Y la Chiqui Baby no podía faltar a esta tremenda celebración de su gran amigo, el Piolín. Ay, la verdad es que muy muy contenta. Fíjate que el año pasado tuve la oportunidad de estar aquí en Nueva York por pura coincidencia y la verdad es que hoy estoy impresionada con la respuesta de la gente afuera. Hay muchísima gente y se ve todo el cariño y el amor que le tienen a Piolín, pero eso nada más es el resultado de su dedicación y humildad. Y durante esta noche, Espinosa Paz hizo muy feliz a varias fanáticas, pero muy especial a una, regalándole un chicle sacadito de su boca. Y ahora con estas imágenes y felicitando a Piolín por su tercer aniversario, continuamos con más Escándalo TV.